Madrid, 16 de diciembre de 2019. Ministerio del Interior de España presente. Como red de chilenos y chilenas residentes en el Estado español, nos unimos coordinadamente en distintas ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza y Granada para expresar nuestro rechazo al anuncio que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo sobre la asesoría que recibirán las fuerzas policiales del país por parte de la Unidad de Intervención Policial Española para mejorar su capacidad operativa y sus mecanismos de control de orden público. El pueblo de Chile, en estos 60 días de protesta, se revela ante la herencia pinochetista. El gobierno ha utilizado a los militares y a carabineros de Chile para violar los derechos humanos, situación constatada por organismos internacionales. Desde el 18 de octubre, la represión de los agentes del Estado ha dejado 26 personas muertas, más de 5.000 personas heridas, cerca de 30.000 detenciones, más de 300 personas con traumas oculares, entre los que destacan el caso de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, que perdieron la visión de ambos ojos. Finalmente existen cerca de 200 querellas por violencia político-sexual, las que representan una muestra de todas las mujeres, niñas y adolescentes, y disidencias de género y sexual que han sido violadas y abusadas por parte de las instituciones de orden y seguridad del país. Acciones deliberadas, realizadas durante el actuar de las fuerzas policiales en represión al pueblo chileno, las cuales han sido evidenciadas en los informes de derechos que ha presentado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Instituto Nacional de los Derechos Humanos, INDH Chile, y recientemente el informe presentado por la ONU, el cual confirma las graves violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de los estándares internacionales por parte de Carabineros y Ejército de Chile. Como consecuencia, las fuerzas represivas del Estado están siendo fuertemente cuestionadas por la población, sumando al involucramiento sistemático de estas en diversos casos de corrupción, espionaje, montajes policiales y persecución de líderes políticos y sociales, de los cuales podemos mencionar los casos Paco Gatte y Milico Gatte, la filtración de documentos que revelan el seguimiento policial a las organizaciones y dirigentes políticos, conocido como el caso Paco Lix, la operación huracán, entre otros. Por esto, vemos con gran preocupación el anuncio en donde se plantea la idea de que las policías de Inglaterra, Francia y España otorguen asistencia a Carabineros de Chile con el fin de mantener el orden público. Frente a esto, el inspector de la Unión Federal de la Policía Española, Serafín Giraldo, expresa su adhesión a prestar un apoyo a la policía chilena, aludiendo a la contribución que pueden realizar al protocolo de actuación de esta. Cabe destacar que desde Francia, mediante la de Agents France-Presse, AFP, rechazaron la idea de asesorar y formar a Carabineros de Chile. Por lo tanto, como chilenas y chilenos residentes en España, denunciamos la posición cómplice del gobierno español que, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos que están sufriendo el pueblo de Chile, se encuentra apoyando al gobierno autoritario de Piñera en el adiestramiento de la policía, propiciando el aumento de la represión y criminalización. Criminalización. El gobierno español es cómplice de la violación a los derechos humanos. El Estado opresor es un macho violador. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Va a ser una tomografía.